Hola y bienvenidos fans de Herbiagames, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2, continuando un día más. En el anterior episodio, sí, conseguimos las almas del juez y ahora hemos llegado aquí, al templo perdido, donde esta puerta de aquí es la tumba esa que decía con la llave que conseguimos del libro de los no muertos. Lo he mirado y he sabido que era aquí, o sea, a saber, no me acordaba de esta puerta para nada. O sea, tengo que encontrarlo por mi cuenta y muero. Sepultura de los muertos. Hola, aguanto cofre. Para empezar, esto es muy bien. Me he optimizado el inventario. Hay, hay cositas, hay armitas. Vale, a ver, tú primero, ¿qué tienes para mí? Oh, ya he gastado, es que he gastado. Oh, ya compré, he comprado un montón de posiciones de vida. Vale, ahora miraremos lo que es. Las posiciones de vida ya las he comprado todas. Una pena, pero bueno. Vale, queda este. Uy, tiene buena pinta, ¿eh? Armas, armas guapas. No puedo beber más pociones. A ver esta. Punto de habilidad. Oh, un punto de habilidad directamente. Madre mía. Gracias. Sepultura de los no muertos. Ala, nos vamos. A ver, vamos a poner, a ver, a ver qué nos han dado. ¡Oh, guanés calofriantes! Muchísimo mejores. A ver. Hay que ser algo maldito, ¿eh? Agújame. Nah, todo esto es mejor lo mío. Que están malditas. Ninguna de estas está maldita, así que nada. No siquiera son mejorables. Esto es peor. Esto es mejor. Me baja el daño crítico, pero me sube todo. Me baja la fuerza también, creo. Esto me sube... Nah, me baja la vida. No me interesa. Vale, pues ya está. Este es más de brujo. Es el que tengo. Exangües, Macabro y Talismán. Y tengo todavía dos reliquias de Zugot. Ok, pues ya está. Vámonos. Vámonos a donde la otra vez. Aquí, la cicatriz. Por aquí no he ido. Vale. Aquí. Podemos ir directamente aquí, ¿no? Sí. Que es donde lo dejamos la anterior vez, que es ya dentro de la cicatriz. Así no sé de qué tengo que cargar la parte de afuera. Y vamos a pasarnos eso de la cicatriz. A ver qué hay, yo qué sé. Es una secundaria y tal. El tío este... He hablado otra vez con los del pueblo. Los de la ciudad esta. Hay uno que sigue dando una misión secundaria, que es matar a tres tíos. Pero es que no sé dónde están. Es que hay tantas misiones secundarias que me gustaría hacer, pero es que no tengo ni idea de dónde están. Y tendría que revisarme el mapa entero y no me apetece. Vale, aquí está el tonto este. Ah, ¿será uno de estos a lo mejor? A lo mejor es uno de estos. A lo mejor este es uno de la misión secundaria. Quizá, ¿eh? Ah, no tengo ira. Un momento. Vamos a poneros esto. Vale, ahora. Oh, me caí. Hola, qué falso eso. Pero tío. Ah, lo menos. Venga, hasta luego. ¡Oh, hay más! Pero tío. Es que me caigo siempre. Uy, se ha quedado ahí. Ah, puede venir. Hubiera estado bien que se hubiera quedado encerrado para siempre. ¡Hala, vámonos! Pues si su nivel escala con el mío van a ser... Eh, por cierto, no me puse... No me puse el... No me puse. No me he puesto el punto de habilidad. Aquí. A ver cómo podemos mejorar a mis compañeros. Los cuerdos invocados devuelven muerte, energía de ciega. Tres de energía de ciega. Ah, me gustan mis esqueletitos. Más fuerte por la explosión. Esto daría que... La cuerva de muerte, impedida de daño, impedida de daño de hielo. Pues esto es al nivel 16. Y también tendré la defensa de muerte. Es que la defensa no me interesa nada, tío. En serio, solo me interesa invocar. No quiero más habilidades. Prefiero invocar más fuertes. Más fuerza la explosión. Estoy seguro que si tienes todas las habilidades va mucho mejor, pero... Es que no quiero. ¡Uy, wow! Ah, bueno, estas cosas ya las mataba yo en mi época. O sea, es que no me acuerdo. Y lo de que subida a escale me parece bastante fuerte. ¿Qué hace? ¡Oh, Dios mío! Se ha vuelto a buggear. Hace el mismo ataque todo el rato. ¡Ah, no quiero! ¿Cómo anulaba eso? Se hace el mismo ataque todo el rato. ¡No! Hace el mismo ataque todo el rato, tío. No, no, no he sido... ¡Oh, tío! ¡Qué asco! ¡Uf! No he sido su... No he sido su destino, tío. ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, pero qué rabia! ¿Por qué ocurre esto, tío? ¿Puedo teletransportarme a algún lado de estos? No, tengo que irme fuera. Voy fuera, a ver. Ah, no está disponible. ¿En serio, tío? Es que no sé por qué lo hace. No sé. A ver, he guardado. Acabo de guardar. Si no, habrá que repetir esto un momento. A veces pasa eso y repite el mismo ataque todo el rato. A lo mejor es un botón. ¿Qué es eso? Pero es que me parece absurdo. ¿Qué botón sería repetir el mismo ataque todo el rato? Y más cuando es un ataque que no sé cuál es. Un ataque que normal no puedo hacer. Lo hace todo el rato, tío. No sé qué botón es. Bueno, pues nada. Tengo que salir. Vale. Continuamos. ¿Por aquí? Hop. Nada. Vamos a mirar un momento. En algún lugar tiene que haber misiones, ¿verdad? Mira, misiones. No, marcadores. No. Misiones. Tiene que haber, tío. Nada. No, no, no sé. Son los movimientos. Podría prendérmelos. Paso. ¿Qué va a hacer? Oh, Dios mío. ¿Va a subir la lava? No jorobes. Míralo. Me cago en la leche. Que sube la lava. Vale, este es el boss secundario. Este seguro que es uno de los que me decía el tipo ese. Es demasiado guay para no ser un super boss. Ah. ¿Cómo lo hago? ¡Ostras! ¿En serio? ¡Uf! ¡Qué tensión! Ha sido mala tensión que otra cosa. Vale, por aquí vinimos. Oh, hola. En realidad soy bastante poderoso. Eso me ha dolido. Las garras de esta que están rotísimas. Vale. Ah, hay que coger un... Ah, hay que coger un... Un chico de estos. Un señor grande. Vale, a ver. Eso está ahí. Eso está cerrado. Podríamos ir por aquí. O por aquí. Por aquí había una puerta. Vamos a ir por esta puerta primero. A ver qué hay. Vamos a ir por esta puerta primero. Hop. Hop. Estas guayas molan también. Ya digo, este juego tiene diseño de 10. Nada más. Ah, esto no es nada. ¡Hula! ¡Qué golpe! ¡Hula! 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 ¡Oh, no me he caído! ¡Uh! No me he caído. Y no podría... encender esto y subirme encima. ¡Ah! Si me gusta. Que haga algún daño de la leche. ¡Uh! Pero por aquí no puedo. Creo. ¡Ah, sí! Este tío ha pasado mal a la lava. ¡Hop! Ni me da. Vale. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¿Puedo romper esto? ¡Ah, no, no se rompe. Por algún motivo. Ok. Vale. A ver qué hay aquí. Una moneda. Una moneda. ¿Solo? Ah, el cofre. Déjame, déjame dudarlo. ¿No puedo subir aquí? No, 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 no puedo. No es, no es, no es, no es, no es subible esto, eh. Ah, mira, es por aquí. Pero no es, no es subible eso. Y aquí tampoco, por algún motivo. En fin. Anda. Insta kill, por algún motivo. No, por favor. ¡No, por favor! ¿Por qué? ¿Qué botón pulso, tío? Es un botón seguro. Es un botón que pulso. Te lo juro. Es un botón seguro. No puedo, no puedo. No puedo. Se lanza. Se lanza como un loco. No puedo jugar. Se lanza como un loco, tío. Pero, pero, ¿qué pasa? No lo entiendo. Es que tengo que salir. No me deja, si no. ¿Ahora? Uy, ahora sí. Es como que se mantiene pulsado. Vale, se mantiene pulsado el click derecho. Hombre. Pues no. Pero vale. El rango de esta cosa debería ser infinito en los saltos. Ah, vale. Jope. Te susto, yo que sé. ¿La llave? Sí, la llave. El tonto ese se está riendo de mí, eh. Eh, tú quédate ahí. Tampoco te puedo llevar, o sea que. No. No me interesa. Upi. Vale, esto es aquí. Y entonces ahora hay que ir por... Aquí. Aquí hay lava. Por aquí iremos, seguramente. ¿Qué más morra más rara? Ah, muy bien. Ah, muy bien. Como estoy bien mitad del disparo, pues no puedo... Vaya, tío. El juego tiene algunas cosas a veces que tela, eh. Algunas detecciones... Lo que tú digas. Saco la pistola, ala. Ya está. Fuera broma, tío. Qué conveniente que está esto aquí, eh. Ah, que se hunde. Uh, que se hunde. Cómo le gusta, eh. Hacerte bajar. Oh, está aquí. Ah, llegas. No te creas que están de sobra, eh. Hola. No me interesáis. Ah. Vale, sí que me interesáis. Hasta luego. Mira, ya le quiero dar al grande. Oh, vaya fail. No me gustan los grandes, tío. No me... No me toques. Ah, pegarle a ese. Algo me pasa con este ataque que no puedo pararlo, tío. Venga, allá afuera. No puedo con los ataques de estos pavos. Va a bajar... Ah, vale. Digo, va a bajarse algo. No hace falta. Este juego no concede. Ala. ¡Planca! Innecesario. Conforme acabe el combate, podrías haberlo abierto todo, eh. No te ibas a morir. Mira, hay algunos que aparecen como medio muertos. Sí. 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 ¡Calla! ¡Hala! ¡Dame mi corfe! Mapa de la mamorra Mamorra, dragones y mamorras Un juego sexual Yo jugué una vez una partida de dragones y mamorras Y no quiero volver a repetir esa experiencia nunca en mi vida Vale, yo he visto... ¡Ahí está! Otro corfe Con cosas ¡Oh! ¡Justo encima! Casi Pi, 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 pi ¡Boom! Ya verás, como al final de la mamorra El boss ese va a ser poderosísimo y me va a reventar A ti te he visto Lo que pasa es que no sé cómo le gasta a ti Supongo que no... ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¡Uf! No hay tiempo ¿Al otro lado? No, no entiendo la gracia En algún momento Ah, vale Es verdad que tenías que coger Vale, falta de otro lado Vale, supongo que será por el otro lado ¡Bien! Más cosas que no voy a usar Vámonos Vámonos, golemántico Te muestro lo que vale ¡Ay! ¡Ya o qué? ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Nah! Fácil Un poco por el pundecito Pero, nah No era difícil ¡Ada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Madre mía No me lo creo Vamos a matar al tío ese A no ser que aún quede más mazmorra Probablemente ¡Uh! Estas cadenas que soportan la lava Así como Tan tranquilo Les da igual No, no quería eso Quería esto También nos falta el El rey ese, tío El El rey muerto El rey de los muertos ¿What? Esto está cerrado ¿What? ¿Perdón? ¿Está cerrado? No entiendo Se supone que hemos abierto esto Pero esto está cerrado Ah, vale Ahí voy a subir Ahí Vale, tío Uh, hola ¿Sabéis que molaría? Sí Sí Fuera cayendo lava Fuera cayendo lava De los sitios estos Molaría bastante Un montón, eh Uh Buena broma Que son un montón Vea, hasta luego Más Ah, ahora sí que cae Os la podríais comer También, eh Estaría bastante bien Ah, me la como Uh Dejadme en paz Ah Dios, dejadme Pesaos, macho Eh, forma secador suprema La muerte es inevitable Un hecho Aparte, patente Por su forma formidad De forma secador Muerte es capaz de mantener Esta forma más poderosa Más tiempo Y así de ella Desalta la última rafa De la fuerza mágica Para acabar con el que haya podido Sobrevistuaque Gracias ¿Y esto por qué ha sido? Ah, por subir de nivel Vaya, pues que bien No me voy a quejar Ahora quiero verla No por Dios No por Dios No por Dios Dos, tío Siempre dos Eh, uno está muñeco No, ya no está muñeco Y lo peor es que después de esto Tendré que pegarme contra un boss Muy poderoso además Espera, que lo estoy metiendo en la lava Como un idiota Oh Oh Es que no me veo Ya muere Cansino, macho Ala, ya está Todos muertos Paliza He perdido tres pociones En todo esto Bueno Al menos he llegado a la forma De ser herado supremo A ver Vamos a mejorar Eh, mejoran los cuervos Cuervos herados Que hagan daño de frío Que mal no les hace Ole Ala, ya podemos bajar al constructo Pues ojalá el boss esté al final de esta Por favor Ahora Ojalá el boss esté justo aquí ya Porque madre mía, macho Que pesado la mazmorra Está ahí arriba Como llego ahí arriba Por favor Gracias Tiene que haber una forma De llegar ahí arriba Ah No Bueno, pero eso a mí no me dice nada Porque por aquí no es No Supongo que da igual, ¿no? Pero No sé No llego O sea Bueno, vámonos No será tan increíble Uh, me van a dar pa'l pelo Ja, ja, ja Menuda indirecta Ja, ja, ja Menuda indirecta Madre mía Qué brutos son Una indirecta Me va a dar pa'l pelo este tío Este tío Apenas O sea, me va a estrozar este pavo Es que es como el rey de hielo Resulta que el rey de hielo Era uno de los que te dice Este tío que mates Uno de esos tres Hay tres Este Madre mía Me vas a aplastar, chaval Así a bote pronto Me vas a matar Eh, déjame Uh, daño de hielo Vamos a intentarlo A ver cuánto daño le hacen A ver cuánto daño le hacen Me Bastante me En realidad A ver, al menos le quito vida O sea Les voy estrofando No me voy a engañar Segunda fase Ah Ahora viene Ahora viene gente De hecho Ha invocado El poder De la muerte Y del fuego Que no tengo ni zorra En lo que estoy haciendo Uh, fuera Ha sido easy, eh Maza máxima Un arma increíble Poder y olvidar en el tiempo Fue un puñado Antiguo Caudillo Lich Cuyo reinado de conquistas Se convirtió en polvo Se guardan las profundidades De la sepultura Bajo la lluvia de los muertos Quiero que jamás se surgiría Lo último que queda en su historia Está grabado en las lunas De sus hojas Vuelve con la chamán Mata al constructo loco Ah, pues no era The fuck No era No era entonces De los tíos Era una que me dio la chamán Pero cuando estaba Fuera de cámara O sea, cuando estaba Fuera de cámara Hablé con la chamán Esta Hablé con ella En plan No sé A ver qué me cuenta Me dijo No, no sé qué Algo de un constructo loco Que pase de él Completamente Me cago en la leche Entonces era este Toda esta mazmorra Para un Para la O sea, entonces ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros? Los tres que me dice el otro Uno es el rey hielo Uno es el rey de hielo Seguro El rey caído Eso me lo dijo Él lo comentó Que era el El rey de hielo Vale, no Vamos a ver qué dice la chamán A ver, a ver Para empezar A ver qué dices tú No, no me habla No me habla más Sobre los tíos Que he matado Sobre los tíos Que me ha dicho Que mate Él me ha dicho Mata a tres tíos Y yo dije Vale Pero es que no sé Dónde están Pensé que este Era uno de ellos Pero no Esto es una misión De la chamán Madre mía, macho Hola ¿Cuál fue el peor pecado? Crear un Sea como sea Se acabó Lo hiciste tú La pesadilla de Gorn Aún veo la chispa De la vida ardiendo Que la piedra nos perdone Ginete Yo no podré perdonarme ¿Ya? Ah, vale Me has dado algo, ¿no? Lo que era viejo Vuelve No quiero cargarte Ginete Algo me has dado, ¿no? A un punto de abierto Ok Vale Un poco de experiencia Y un par de monedas Ah, bueno Vale No sé Al menos lo hemos hecho ¿Qué quieres que te diga? Vale Ok Vale Ah Quiero mejorar los esqueletos Esto que hace Se me obliga a atacar a los espíritus Meh Esto que hace Pues te hace esos de ira Esto ya lo tengo, ¿no? Devuelve el muerte ciega Eso está bien Ya tendré este Al nivel 20 Pero al momento Quiero Rellenar esto a tope Y ya Y esto Me Lo mejoraría Pero Me Vale Pues De verdad No sé qué hacer ahora Es decir El tipo este Es que no me dice Dónde están El crisol Porta agua Es que estos sitios Ya los he visto Toda esta manmora Ya las he hecho Entonces No sé Vamos a ver dónde está El zombi ese que decía Pero El faro El fiorto Vamos aquí A coger esos tesoros Creo Y lo dejamos en este episodio Episodios de transición Están siendo estos No estamos haciendo nada De la historia Pero me apetece jugar Y hacer misiones secundarias Así que Las hago Y ya está No tiene más Secreto Vamos a ver si puedo Coger algún Tesoro de esos Y supongo que A partir de ahora Las páginas del libro Los muertos Consigas Serán del capítulo 2 ¿Cuántos capítulos habrá? 30 40 80 No sé Muchos seguro Vale A ver ¿Dónde quiero ir yo? Vale Hacia adelante A ver Que aquí habrá mierda Solo Pero No sé Solo por los loles Quiero ver Cómo se coge esto Aquí al menos El nivel no escala ¿Esto está descolorido? ¿Esto era así? ¿O es nieve? ¿Se ha descolorido? ¿O es así? Me relajas Amigo Que te calles No quiero No quiero disparar Quiero Ay, Dios mío Por favor Vivan los bugs En serio Macho Por aquí creo que no vine No tendría la La cosa esta De verdad Me importáis un pedo No quiero Tener nada que ver Con vosotros No Me quitáis mucho tiempo Para lo poco Que me dais A callar Hombre Imposible Imposible Ah Comeguro ¿Y ahora? Porque hay otro cofre allí Pero Vaya Un muro Un muro invisible Como me gusta Ah, está aquí Jope Tanto rollo Chaval Vale Pero esta puerta ¿Pero esta puerta ¿Qué es? Hay una cueva aquí O algo Es que esta puerta No es nada Un sitio de TP Supongo Pero aún me queda Un cofre ¿Verdad? Sí Pero esto es Es la cosa esta De hielo A ver un momento Porque he visto Un camino curioso Eh, una moneda Por aquí arriba He visto Un camino curioso Tuf En tu boca Ah, aquí no hay nada Oh, me he caído Au Mira, cállate Vas a recoger tu mierda, tío Anda Un sitio Pues vamos a ver ¿Qué hay? Para eso están los sitios Jope Pesado, eh A ver Aquí abre un loot De mierda Pero No sé Ah Necesito la cosa esta Que me permite ser dos A la vez Buah, pero no lo tengo No tengo ese poder Ah, pues entonces No voy a volver aquí jamás Porque no me voy a acordar Eh, buf No me voy a acordar Voy a viajar aquí Ah, vale No estoy disponible Nada, lo vamos a dejar aquí Paso de dar más vueltas Estoy dando vueltas Como un toto Sin motivo Aquí no hay moneda, ¿no? La moneda está ahí Mira, yo que sé Está dando vueltas Nada, vamos a seguir la historia Ya en el siguiente episodio, eh Hola, un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós